Me hiciste daño cuando menos lo esperaba Digo que yo estoy bien pero me duele el corazón No me repongo de tu partido Cada mañana despertando en una cama Desesperado pa' volver a sentir tu calor Pero ya no hay quien cure esta herida Besito débil sin ti a mi vera Ya que ya no te quiero querer Voy sin rumbo a la deriva Con la maleta medio vacía Vacía tengo el alma y no encuentro razón Yo solo espero que algún día Echa sin falta mi caricia Con tanta fuerza como yo extraño tu voz Con tanta fuerza como yo extraño tu voz Está lleno un pozo y no te puedo ver Quise ser alguien que no quiero ser Intento buscar una salida Dicen que tú eres la feliz con él Te confieso que no logro entender Si me has amado como me olvidas Besito débil sin ti a mi vera Ya que ya no te quiero querer Voy sin rumbo a la deriva Con la maleta medio vacía Vacía tengo el alma y no encuentro razón Yo solo espero que algún día Echa sin falta mi caricia Con tanta fuerza como yo extraño tu voz Arráncame las penas Termina esta condena Y cura este veneno que hay en mis venas Ven, te canto aunque me duela Toma mi alma si te alejas Que no la quiero si no estás cerca Voy sin rumbo a la deriva Con la maleta medio vacía Vacía tengo el alma y no encuentro razón Yo solo espero que algún día Echa sin falta mi caricia Con tanta fuerza como yo extraño tu voz Poco puedo Dímelo Scorpio Arráncame Hoy en eso Es un Blaster Record